La vida es un pañuelo. Si te preguntara qué tienen en común países como Togo, Benin, Cuba, Haití o Angola, ¿qué me dirías? Pues tienen una creencia, una creencia que es la del vudú. ¿Qué tiene que ver el vudú con el mundo empresarial? El vudú tiene un patrón común y es esta creencia del zombi. El zombi es ese ser que se halla entre la vida y la muerte. Y a mí me ha gustado ahora utilizar un término que es el zombiness, que es una mezcla de zombi y de business. Me encuentro ahora con muchas empresas y también profesionales que se encuentran en ese estado de zombiness. Me dirás, bueno, ¿y esto exactamente qué es? Hoy en día es una realidad palpable. Que existen ya empresas que han transformado absolutamente su modelo de negocio, las conocidas plataformas. Y también solo hace falta con un clic ahora entrar en un portal de empleo para ver los nuevos y las nuevas profesiones que están en el mercado. Me refiero a Data Scientist, a Big Data Expert, al SEO Manager, Community Manager, incluso el famoso Chief Digital Officer. Todo en las empresas y en las profesiones está cambiando. La pregunta es si tú has cambiado, si tu empresa ha cambiado. Hoy en día hay mucho foco en los empleos que se van a destruir. Sin ir más lejos, el World Economic Forum habla de la destrucción de más de 7 millones de empleos. Sin embargo, a la vez se están creando nuevas profesiones. También nuevas empresas, a esas que yo llamo empresas llenas de vida, que están utilizando tecnologías y plataformas digitales para expandir sus negocios. Esos que hemos conocido como negocios tradicionales, pero que ahora entran en la era digital. En este caso, para que no seas un zombiness y no te hallas en ese limbo, hay una píldora, o mejor dicho, tres píldoras, que te pueden llevar a estar lleno de vida. La primera es fórmate. En esa formación tienes más de 2 millones de cursos gratuitos online en un buscador como Google, al cual puedes acceder con un solo clic. Actualizarte y formarte siempre en las materias que te pueden ayudar a ser un mejor profesional y, por supuesto, aportar valor a tu negocio, a tu empresa, es algo clave que nunca debes olvidar. Lo segundo es diferenciarte. Diferenciarte de tu competencia, bien sea como empresa, bien sea a nivel profesional. Y nada mejor, que puedas aprovechar todas las tecnologías que hay a tu alrededor para buscar esa diferenciación. Por más tradicional que sea tu negocio, o por más tradicional que creas o opines que sea tu propia profesión, añadiendo la sal y pimienta a la tecnología, te podrás diferenciar y ser más competitivo en el mercado. Y tercero, que es una cualidad única de los seres humanos, que no nos va a atraer ni la tecnología ni la inteligencia artificial. Y es esa pasión para abrazar este cambio digital y aprovecharlo. Mi pregunta para ti es, ¿tú vas a saber adaptarte y vas a querer adaptarte a este cambio en la era digital? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!